Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Sentenciado el regreso de Santiago Muñoz a Santos. Con mucha ilusión de cumplir con el sueño europeo, Santiago Muñoz peleó lo más posible su salida con destino al Newcastle, donde recaló en el conjunto sub-21 del club. El mexicano tuvo un inicio brillante con el equipo filial de las Urracas, donde solía aportar goles y asistencia, a tal grado que este verano realizó pretemporada con el primer equipo e incluso sumó minutos en algún amistoso, para su mala fortuna. Con el paso del tiempo, la luz se fue apagando. Entre lesiones y bajas de juego el mexicano fue perdiendo fuelle dentro del club inglés y de a poco. La gran valoración que se ganó a principios de sucesión se perdió, al punto de ser solo uno más dentro del club. Ahora, el tiempo de sucesión ha concluido y desde México el conjunto de Santos de Torreón estaba a la espera de saber si el cuadro del Newcastle compraría o no al delantero mexicano y la respuesta ha sido negativa. Es un hecho que el equipo de la Premier League no hará válida la opción de compra por Muñoz, pues el mexicano no convenció al equipo de visores y además hoy el club tiene el potencial financiero para reclutar otros talentos mucho más probados. Siendo así, Santiago debe reportar con Santos desde ya para definir su futuro, pues su relación con la directiva del cuadro de Torreón no terminó de la mejor forma y no sé descartar que el delantero sea transferible o pueda marcharse a otro de los equipos de Grupo Orleji. Por otro lado, Harold Preciado no se achica y lanza advertencia a los Tigres de la UNL. Tigres visita a Santos Laguna este domingo en lo que será la jornada 1 del clausura 2023 y el delantero Harold Preciado de los Guerreros lanzó tremenda declaración en contra de los auriazules y su afición. Y es que, a pesar de no tener refuerzos para comenzar un nuevo torneo, Harold está convencido que tienen mejor preparación que el rival en turno. Creo que estamos más preparados que Tigres, a pesar que todavía no han llegado los refuerzos. Hemos venido trabajando muy bien. Nos conocemos muy bien entre los compañeros. Cada vez estamos mucho más fuertes y que nos sigan menospreciando. Eso es bueno. Esperemos nosotros en la primera fecha demostrar lo que somos, indicó Preciado. Sabemos que contra Tigres va a ser un partido bastante difícil. Sabemos que es un equipo grande de México. A nosotros la pretemporada nos ha servido mucho para fortalecernos. Esperemos hacer un gran compromiso y poder lograr los tres puntos con nuestra hinchada y arrancar con el pie derecho, declaró. Y es que Preciado cree que la afición felina menosprecia a Santos. Por lo que desea demostrar en la cancha, ya que los laguneros están mucho mejor que Tigres. Nosotros conocemos bien a Tigres. Sabemos que es un equipo que siempre se le a proponer. Pero sabemos que nosotros estaremos en casa, con nuestra gente. Sabemos que debemos estar al 100% concentrados, porque son equipos que si les das ventaja te cobran. Entonces, Dios quiera que podamos lograr los tres puntos. El plantel de los laguneros ha sufrido las bajas del extremo argentino Leo Suárez, quien terminó su préstamo con Santos, por lo que tuvo que regresar a la América y la de Fernando Gorriarán, quien se fue vendido a los Tigres a cambio de una cifra superior a los 12 millones de dólares, por lo que han perdido dos de sus titulares habituales en el Apertura 2022, por lo que la dirigencia verdiblanca ha salido al mercado en busca de sus reemplazos sin éxito. Que nos sigan menospreciando. Eso es bueno. Así les demostraremos de lo que estamos hechos, enfatizó el delantero colombiano sobre la etiqueta que han recibido en el inicio del 2023. Los objetivos grupales e individuales todos lo sabemos. Es lograr el campeonato. Para eso uno trabaja y en lo personal meter más goles que el torneo anterior, confesó el jugador con el número 7 en los Guerreros.